No, ya no debo pensar que te amo Es preferible olvidar que sufrí No, no conozco que todo acabó No es el sueño de amor de mi Dios Y en la vida nos dejó Sin querer caminemos Para que no creemos Es por él No, ya no debo pensar No, ya no debo pensar No, ya no debo pensar Parle, caminando la vida No, ya no debo pensar No, ya no debo pensar Es preferible olvidar que sufrí No, no conozco que todo acabó Que su sueño de amor de mi Dios Y en la vida nos dejó Y en la vida nos dejó Y en la vida nos dejó Gracias.